...y que se dejó entrever esto de la falta de información y demás es una actitud ilegal, lo decíamos hoy temprano por parte del Departamento Ejecutivo en algún momento hoy la concejal Felicitas Bécar Varela dejó entrever la posibilidad de que esto pueda llegar a la justicia vamos a hablar justamente con la concejal de Cambiemos Felicitas Bécar Varela que está en línea Felicitas, buen día, gracias por atendernos Hola, buenos días Andrea, buenos días a todos los vecinos de Pehuajo Felicitas, bueno, una sesión ordinaria en el Consejo Deliberante la rendición de cuentas que desde Cambiemos decidieron rechazar Sí, exactamente, nosotros, bueno, estuvimos yendo desde, como lo mencionábamos ayer desde el día que teníamos la posibilidad de pedir, de solicitar la información que necesitábamos rechazar para poder aprobar esta rendición de cuentas la solicitamos y claramente no obteníamos lo que íbamos pidiendo o sea, empezamos un día, a las dos semanas pedimos de vuelta después volvimos a pedir, incluso presentamos un proyecto porque el tema del fondo educativo es un tema que nos preocupaba porque nosotros, como no hay información previa, no estaba muy claro la provincia de Buenos Aires nos envió el dato concreto, del número concreto que se le había destinado a Pehuajo en el año pasado un número que en el presupuesto tal cual, así como fondo educativo no podíamos encontrar entonces solicitamos a la provincia, se nos remita cuánto dinero se le había enviado al distrito de Pehuajo en términos de fondo educativo nos lo confirmaron con el número que yo di ayer que era 23.480.000 de pesos y además nos informaron que desde enero hasta la fecha Pehuajo recibe alrededor de 2.000.000 y pico cada mes por este rubro bueno, nosotros presentamos un proyecto en la sesión anterior nos lo rechazó el Frente para la Victoria queríamos saber en qué se gastaba el fondo educativo ¿por qué? porque hay partidas, hay dinero que llega por distintos rubros que van a distintas áreas el fondo educativo no puede aplicarse por ley a otra cuestión que no sea los que disponen la ley que yo hacerlo leí y que tiene que ver con estructura educativa con financiamiento, con asistencia, con capacitación y con todo lo que tenga que ver pura y exclusivamente con la educación entonces nos hacía ruido más allá de haber visto algunos expedientes como dijimos en su momento el tema del cine surro donde sabíamos que el Ministerio de Planificación de la Nación le estaba pidiendo información concreta sobre el estado de la obra lo vimos en abril que en marzo se le había pedido esa información desde la Nación y hasta abril no había respuesta luego de que nosotros denunciáramos que existía ese pedido de información sobre el estado de la obra el expediente desapareció nunca más tuvimos acceso al expediente del cine surro en lo que transcurrió en el mes de mayo de hecho aparecían algunos cuerpos primero pero el último nunca lo pudimos tener no pudimos saber ese estado de la obra porque no nos lo contestaron tampoco a los concejales que íbamos a revisar eso lo mismo pasó con el centro oncológico nosotros pudimos ver en alguno de los cuerpos que se habían comprado materiales a una de las casas que vende cosas para refaccionar o para construcción ambientes y demás que son muy caras sinceramente porque si uno quiere hacer construirse una casa va al corralón va a algún lugar donde haya buen precio bueno acá fueron a la más cara de Pehuajó y puedo dar fe porque lo estuve revisando y compraron artículos que no se ven hoy en el centro oncológico no están puestos en el centro oncológico lo que podemos observar que hay unas baldosas divinas unas no sé cómo se dice el piso pero muy lindas pero también había duchas no sé dos duchas y uno mira el proyecto que está en la puerta del centro oncológico el plano y no se verifican baños con duchas en el proyecto que tiene puesto el cartel entonces cosas extrañas obviamente que Walter Castilla en su análisis de contador fue mucho más a fondo en temas numéricos por eso nosotros adherimos a su propuesta de números a su idea de rechazar el presupuesto en términos numéricos en términos contables lo que nosotros veíamos a grandes rasgos era esto no teníamos información vimos un cuerpo un día otro día desapareció el fondo educativo lo pedimos fácil cuatro veces y hasta en un proyecto de ordenanza o sea un pedido de comunicación que fue rechazado con lo cual es muy es nuestra responsabilidad avalar una rendición de cuentas y si uno no tiene toda la información no puede avalar eso porque termina siendo cómplice si el día de mañana el tribunal de cuentas revisa y se da cuenta que las cosas estuvieron mal hechas porque el acceso a la información pública es un derecho de todos los vecinos no es nosotros solos nosotros tenemos la función de representar al vecino en el control de esa información pública que debe estar disponible entonces bueno el tema del fondo educativo para nosotros fue clave justamente porque teníamos el número concreto y vimos que en algunos rubros que eran subsidios a instituciones figuraban dineros que no se verificaba de qué caja o de qué partida salían si vimos que había en un rubro que es el colegio San José que se le dio un subsidio pero que salía del fondo educativo entonces no se entendía el fondo educativo es para eso es para una institución escolar para su estructura de edulicia para mantención para capacitación entonces no se entendía por qué subsidio a instituciones es como un poco de confuso la situación bueno 23 millones casi 24 millones de pesos un millón al San José después Walter Castilla dijo que él pudo constatar que algunas cosas del fondo educativo habían sido aplicadas y bien bien pero los 24 millones eso nosotros no lo pudimos saber y entonces nosotros ya teníamos preparada una medida judicial un amparo judicial para esperando esta situación de bueno vamos a tratar de llegar hasta último momento esperando realmente que el municipio informe porque creímos confiamos en que lo iba a hacer porque lo pedimos como cuatro veces sin embargo la respuesta nunca llegó y nosotros creemos creemos que cuando hay un poder del estado que no le responde al otro poder que solicita lo que por derecho le corresponde porque son sus atribuciones como es el consejo deliberante que es el control de la gestión necesitamos que un tercero verifique si nosotros o el municipio quien de los dos tiene razones uno en pedirle información o el otro en no darla entonces bueno ahí tenemos la medida judicial preparada lo vamos a conversar ahora entre todo el bloque por supuesto que están invitados los demás concejales que quieran sumarse a esta medida y bueno la vamos a intentar porque para nosotros es muy importante saber en que fue el dinero especialmente el del fondo educativo nosotros hemos recorrido institutos que sinceramente tienen las paredes destruidas humedades mismo el consejo escolar la jefatura distrital perdón que si ustedes van al edificio no saben cómo funcionan ahí hay escuela de arte donde se les llueve constantemente y es un lugar donde tienen equipos tecnológicos y se quiere para determinadas cuestiones que bueno no pueden dar clases de esa forma se gastan se pagan alquileres de la provincia paga alquileres de esos edificios pero a la vez manda unos fondos para que esos puedan ser sostenidos y puedan ser mantenidos y que las clases se den como corresponde no puede ser que un día no tengamos agua no tengan gas entonces ¿dónde fueron los 24 millones de pesos? escuelas nosotros sabemos que el club Calaveras le presta para que se haga el gimnasia bien le falta estructura a ese centro educativo que dan en la clase de educación física entonces ¿cómo no hemos invertido ese dinero en mejorar los edificios que la provincia de por sí ya está alquilando? y no es la gestión cambiemos esta es una gestión que viene hace muchísimos años que fue del peronismo durante todos estos años en la provincia de Buenos Aires y que también se les ha enviado fondos educativos para mantenerlas porque durante todos estos años se han dejado caer los estados de esos edificios ¿no? una de dos o no se le mandaba el fondo como correspondía y como lo está haciendo cambiemos ahora o ese fondo se perdía en alguna otra cuestión que nadie se preocupó por preguntar así que bueno para nosotros fue clave este factor ¿no? tener un número concreto de 24 millones de pesos y constatarlo con los estados edificios de las escuelas fue muy fuerte a la vez que nadie nunca nos entregó la información entonces nada nos preocupa nos preocupa porque a ver es ley utilizar ese fondo para educación no lo podemos utilizar para otra cosa yo entiendo que en un presupuesto uno puede ir modificando partidas que uno puede pasar de un lado a otro en algunos casos pero en este caso no y hay un reclamo genuino de los vecinos de Pehuajó respecto del estado de las escuelas y no le podemos decirle a la provincia que no responde porque la provincia manda la plata para eso lo que nos corresponde entonces queremos que los dineros se cuiden queremos que los fondos públicos sean aplicados a donde corresponde y no para hacer política y queremos hay una provincia cumpliendo y queremos que ese dinero llegue a los que tienen que llegar entonces es nuestro deber lograrlo o por lo menos intentarlo a nosotros nos preocupa hay mucho estas cuestiones porque creo que nos merecemos que todo lo que es dinero público primero sepamos dónde está si nos hubieran dado por lo menos un detalle Andrea nos hubieran dicho mira flaca que preocupa tanto acá tenés esto se gastó acá 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 aunque no nos mostraran documentación respaldatoria si querés y la tuviéramos que ir a averiguar con la justicia pero ni siquiera se gastaron en decirnos tanta plata acá tanta plata acá tanta plata acá y dibujar un número ni siquiera eso entonces sinceramente ya es tan alevoso el desinterés por mostrar una información que debe ser pública porque el dinero es de todos y no de una persona que lo maneja bueno y acá hay un tema clave también el consejo escolar quien debe también administrar esto es elegido por los vecinos uno cuando va a votar concejales también vota consejo escolar entonces el vecino tiene que tener más que nunca la mirada puesta en quienes lo representan porque ese fondo es gestionado también por el consejo escolar entonces miremos como vecinos quienes están gestionando esos fondos sabemos que hay una decisión municipal de poner y sacar pero el consejo escolar que está haciendo para bancar o sostener o mejorar las escuelas Felicitas decías recién que en otros temas se puede hacer desvío de fondos y por ahí pasó la explicación de Rosa Ron en la defensa de esta rendición de cuentas esto de decir en realidad se utilizaron fondos de un destino para aplicarlos en otro porque sabían que el dinero iba a llegar y con el firme objetivo de mantener obras en marcha y trabajo para la gente digo hoy decíamos de alguna manera que este movimiento de dinero es lo que ha hecho que la rendición de cuentas arrojó un resultado negativo bueno eso fue lo que dijo la concejal Rosa Ron no es lo mismo que alegó el intento en su momento cuando hizo la apertura de sesiones supuestamente estábamos todo en regla todo en orden el tema del manejo de partidas bueno es como en una casa uno tiene su casa tiene un presupuesto sabe que bueno hoy pago esto porque mañana voy a cobrar lo otro entonces bueno puedo esperarlo un poquito o le puedo hacer aguantar un poquito a la otra persona y ya le voy a pagar tiene que ser muy responsable yo creo que el convencimiento de que eran eternos los llevó a derrochar dinero pensando que después venía más y la realidad es que no son eternos no lo somos ninguno de nosotros la gente decidió que hasta acá llegaron vino un gobierno nuevo y les dice a ver mostrame cómo está el estado de tu obra los mismos dijeron porque hay versiones diversas un concejal de la gente para la victoria te dijo que dijo que vino una sola auditoría y el otro te dice vinieron todas las auditorías y tenemos todo perfecto y sin embargo hay un gobierno que les está pidiendo información y que como no pueden rendir del todo las cuentas no les va a mandar la plata porque cómo hacemos para ver si esa plata ya la tuvieron y la malgastaron o está bien gastada y te tenemos que seguir dando ese es el tema yo creo que la impunidad que gozaron todos estos años Walter mencionó lo del plan hockey argentino no podemos verificar sabemos todo el drama que hay alrededor de Aníbal Fernández con las canchas de hockey fantasma quizás a Campo de Guajó la construyeron o está ahí construyéndose pasa con un montón de obras entonces yo creo que la impunidad lo llevó a un desmanejo administrativo de sacar cosas de un lugar y ponerlas en otra y hoy estamos intentando ver cómo dibujamos los certificados para poder que el gobierno nuevo nos mande la plata que necesitamos para terminarla pero bueno esa es mi impresión por ahí estoy equivocada y ojalá los papeles estén todos en reglas y las auditorías de porque Pebajó necesita que venga el dinero para terminar las obras empezadas y no tiene que ver con lo delice hay cosas muchísimo más importantes Andrea el tema de las cloacas que están o sea rebalses por todos lados tenemos hubo una obra de cloacas pero evidentemente algo está mal hecho entonces hay un tema de infraestructura que la provincia sigue mandando fondos la semana pasada volvió a enviar dinero que viene del tema del juego y otras cuestiones que le corresponden a Pebajó por parte de por lo que le corresponde con participación la envió el Ministerio de Economía nosotros lo publicamos en Cambiemos son pedazos de deuda que se van recomponiendo son pedazos de dinero que van llegando por cuestiones que corresponden a Pebajó y que nadie discrimina a Pebajó por no ser de Cambiemos como sucedía antes porque antes pasaba esto pregúntenle a Enrique Tassic cómo hacía en Enderson cada vez que quería hacer algo si alguien le daba una ayuda o el esfuerzo que debía hacer porque no era del Frente para la Victoria pregúntenle en las provincias en general lo que pasaba entonces hoy tenemos un gobierno que cumple con la ley a Pebajó le corresponde tanta plata acá se viene Pebajó su plata ahora en todo lo que continuación de horas mostrame los números mostrame los papeles necesito ver qué hiciste y en eso estamos en eso está este gobierno y en esto creemos que Pebajó debe responder y quizás lo haga ojalá lo haga yo quiero tener fe y quiero tener confianza de que acá hubo una buena administración y que no se ha malgastado el dinero público porque sería muy triste para todos ojalá lo podamos seguir y lo podamos continuar y que las cosas queden claras hasta ayer la rendición de cuentas del 2015 no arrojó ese resultado quizás en el 2016 tengamos más suerte o sea con la rendición de cuentas del 2016 Felicitas como siempre te agradecemos muchísimo por la información y a disposición para seguir difundiendo todo el trabajo del bloque bueno muchísimas gracias Andrea y gracias por darnos la oportunidad de expresarnos y de contarle a los vecinos y siempre como les digo hagámosnos cargo seamos responsables y miremos en qué nos están cómo se está administrando nuestro dinero no nos dejemos llevar ni nos dejemos guiar por lo que se ve hay cosas muchísimo más profundas que deben ser resueltas y que nosotros tenemos la potestad de controlarlo nosotros como vecinos digo ¿no? entonces los invito a todos a que nos ayuden porque este trabajo lo tenemos que hacer entre todos así que bueno muchísimas gracias Andrea que tengas buen día hasta luego bueno allí la concejal felicitas Becar Varela